¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy está el unboxing de Sentient. Sentient es una de las novedades que nos llega completamente en castellano de la mano de GNX Games. Un juego diseñado por J. Alex Kebern que creo que es una pequeña joyita oculta. Es que es un juego que tenía ya seguida la pista desde que lo, bueno, pues lo editó Renegade, ¿vale? Es una licencia que nos ha traído GNX Games y la verdad es que se presenta como un juego bastante interesante y ya, bueno, pues ahora que ha llegado ya en castellano la verdad es que pocas excusas tenía pues para poderlo probar. Y es que me parece un juego de que, bueno, bajo el papel me gusta bastante que es un juego muy sencillo de jugar, ¿vale? No tiene reglas complicadas pero que esconde una profundidad estratégica bastante importante y una toma de decisiones constante. Además es difícil encontrar un juego en el mercado que tenga pues la mecánica, por así decirlo, de este juego, ¿no? Que tenga el funcionamiento que se pueda comparar con otro, lo cual pues creo que hace que sea pues bastante más atractivo y particularmente interesante. Por lo demás, términos de juego. Un juego para entre 2 y 4 jugadores que se despacha entre 30 y 60 minutos y recomendado de 12 años en adelante. Temáticamente lo que vamos a tener que tratar es de hacer, de construir robots, ¿no? Estos robots los iremos consiguiendo a base de un pequeño draft de cartas e iremos colocando nuestro tablero en la posición que nosotros queramos y si hemos conseguido que al final pues cumplan las condiciones necesarias para proporcionarnos puntos según la posición que le hemos puesto teniendo en cuenta el resultado de los dados nos dará puntos de victoria y, bueno, pues ganaremos al final de la partida el jugador que, bueno, al final el que más puntos de victoria tenga pues será el que gane. Ya os digo, es muy fácil entender, es un juego bastante sencillito que tiene una mecánica particular que, bueno, pues es difícil de encontrar un funcionamiento parecido en otro juego, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos a pegar un corte por aquí a la caja y, bueno, vamos a ver lo que esconde en su interior este Sentient que nos llega, ya os digo, ahora pues en completo en castellano de la mano de Gen X. El juego pesa, ¿vale? Parece que no, pero la caja pues sí que engaña y la verdad es que parece que está pues bastante repleto de contenido, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, aquí nos encontramos con el manual, el libro de reglas, lo primero. Bueno, pues como veis, a todo color, con la preparación, la descripción de los componentes, preparación de la ronda, cómo se juega, diferentes ejemplos, ¿vale? Con las cartas, creo que la verdad es que es bastante sencillo de entender, ¿vale? Cuando haga la video reseña pues lo vais a ver, es un juego muy accesible y, bueno, pues las diferentes fases y ya hablamos del final de la ronda. Como veis, casi tenemos más dibujo que lo que es propio texto, ¿no? Por así decirlo, ya por último el final de la partida, de la puntuación y, bueno, pues un poco nos explica la iconografía de las cartas, ¿vale? Para entenderlo mejor y los significados también que pueden tener pues las mismas para aclarar las, bueno, pues las propias cartas. Bien, por lo demás aquí tenemos los diferentes tipos de robots, ¿no? Que podemos ir consiguiendo a una especie, a modo de especie de subasta, también escondida. No es la mecánica principal, es subasta, pero sí que es verdad que está ahí y es la forma con la cual nos vamos a llevar estos robots. Estos puntos, si no me equivoco, son los puntos de victoria, ¿vale? Así que tenemos muchos troqueles con un punto. Y aquí ya tenemos los tableros de los jugadores, ¿no? También troclados pues con puntos. Básicamente estos tableros serán donde iremos colocando los diferentes dados que según el valor que tengan pues permitirán que las cartas que vayamos consiguiendo se vayan activando o no, ¿bien? Así que, bueno, pues como veis también es una ambientación pues futurista, ¿vale? Así que tenemos pues estos paisajes, ya os digo, muy asolados. Estas tierras, estas ciudades muy, bueno, pues futuristas, ¿no? Por así decirlo, no sé cómo describirlo. Pero bueno, también pues seguimos con más puntitos de victoria por ahí. Y bien, los dados son dados de seis caras, pero como veis pues bastante chulos, diferenciados por colores. Y bueno, pues ambientados como si fuesen pues con una especie de chips, ¿no? Parecen así como que son una especie de pequeño ordenador. Estos dados de seis caras la verdad son bastante guays. Tenemos también aquí unas bolsas para guardarlo todo de forma ordenada. Tenemos también por aquí las fichitas que serán con las que iremos avanzando en el orden de turno. Y bueno, pues llevaremos a cabo nuestras compras de los robots, ¿vale? Los peones principales y luego pues los peones de apoyo, por así decirlo. Y por lo demás, el componente principal del juego, que son las cartas que vamos construyendo, pues son estos robots que voy a tratar de abrirlo aquí con el arma homicida para, bueno, pues poderoslo enseñar de primera mano y que lo veáis bien. Porque ya os digo, son las diferentes máquinas que nos iremos llevando y que pues nos podrán dar puntos de victoria. Haciendo un resumen rápido de cómo funciona, básicamente lo que vamos a ir a es ir cogiendo estas cartas, colocándolas en nuestro tablero general. Y bueno, pues nosotros habremos tirado los dados, tendremos unas puntuaciones. Entonces, dependiendo de dónde pongamos la carta, si cumplimos la puntuación, nos dará esta cierta cantidad de puntos de victoria, ¿vale? Entonces, ¿qué condiciones son? Pues que el lado de la izquierda y el lado derecha sean impares, o que sean pares, o que uno sea mayor que otro, ¿no? O la suma de la izquierda y la derecha, pues sea menor que 9. Y bueno, esto es todo muy sencillito, muy fácil, pero claro, este valor cuando lo ponemos, pues nos va a modificar los dados. Bueno, lo vais a ver en la vídeo de reseña cómo funciona, pero ya os digo, es bastante original, no lo he visto en ningún otro juego y tiene una sencillez que lo hace accesible a todo tipo de jugadores, pero que luego haya que darle bastante a la cabeza para poder sacar partido de las cartas y, bueno, pues tratar de ver cuáles son las que vienen bien a los rivales, llevártelas tú o, bueno, simplemente pues coger las que más te interesen en cada momento. Así que nada más, ya os digo, bastante interesante, creo que va a ser un título muy importante, o por lo menos yo tengo esa pequeña apuesta con él, ¿vale? Sobre todo en castellano. Así que nada, si tenéis curiosidad, pues más adelante habrá la vídeo de reseña donde os enseñaré a jugar y os diré, bueno, pues cómo han sido las partidas con más gente, lo probaré con varios grupos y, bueno, pues también supongo que lo veáis por las redes sociales, ¿vale? Así que nada más, esto es Sentient y, bueno, Sentient, perdón, y nada, pues que ahora ya lo trae GNX completamente en castellano. Y, bueno, espero que os haya gustado el vídeo para haceros una idea general del juego, los componentes y demás, el unboxing, y deciros que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.